2017 fue un año grandioso para las criptomonedas y hemos visto muchas cosas que han sucedido. Y para darle una mejor perspectiva, tenemos a Roger Bear, quien ha estado envuelto en este ecosistema por muchísimo, muchísimo tiempo. Roger se une a nosotros desde su casa en las islas de St. Kitts. Roger, ¿cómo estás? La pregunta es, Roger, si miras desde el 2017 hasta el día de hoy, ¿cuál es tu opinión al respecto? Gracias Terry. Bueno, te puedo decir que Bitcoin era un niche con pocas personas nerds desde la internet y el día de hoy es fascinante. Pues es un fenómeno mundial en las criptomonedas en general. Así que es muy emocionante y pues yo digo que el 2018 va a ser muchísimo mejor que el 2017. Tú piensas en la gente que quieren entrar, los que hasta ahora van a entrar y pues muchas personas piensan de que esto se va a caer. ¿Tú qué les dices a ellos? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Claro que sí. Bueno, pues mucha gente pensó eso acerca de internet e inclusive internet se cayó con esta burbuja que ocurrió en años anteriores. Pero si te das cuenta, internet es una gran parte importante en nuestras vidas el día de hoy. Lo mismo va a pasar con las criptomonedas. Pueden haber caídas, pueden haber burbujas, pero al final del día las criptomonedas se van a convertir en una parte integral de nuestras vidas. se convertirá en algo ubicuos, que quiere decir que está en todo lado y para todo el mundo. Eso es lo que yo creo. Terry explica en este momento que cuando él va al banco para hacer una transferencia, una transferencia internacional, los bancos siguen cobrando una cantidad exorbitante y la transacción se demora muchísimo tiempo. Mientras que se sabe que todo esto puede tomar un tiempo menor. Ahora bien, si pensamos en Bitcoin, también sabemos de que existe algo emergente hace muy poco tiempo y es llamado Bitcoin Cash. Roger, ¿qué nos dices acerca de Bitcoin Cash? ¿Y cuál es la oportunidad para la gente de ingresos promedios para comprar café y para comprar cosas pequeñas? Claro que sí. Lo que me atrajo a Bitcoin desde el primer momento y por eso yo invertí en pequeñas empresas desde el principio, es que tú puedes enviar cualquier cantidad de dinero a cualquier persona en cualquier parte del mundo, instantáneamente y básicamente gratuito y Bitcoin Cash todavía tiene esas características. Lastimosamente, Bitcoin Core ya no tiene estas características y es por esto que yo soy muy optimista con Bitcoin Cash. Nosotros tenemos ocho años de evidencia empírica de cómo Bitcoin funcionaba y creo que Bitcoin Cash va a sobrepasar a Bitcoin Core en términos de usuarios y uso alrededor del mundo. Inclusive yo he vendido muchas de mis Bitcoin Core y las he cambiado por Bitcoin Cash. Yo creo que 2018 será el año en el que Bitcoin Core va a de caer y Bitcoin Cash va a surgir. Y bueno, si al final del día tú tienes dinero pero no puedes comprar con ello tu café, pues no es buen dinero. Terry acá explica que con Bitcoin Cash nos estamos moviendo en la dirección correcta y que la abuela de él utiliza la tarjeta de crédito para pagar, pero algo más sofisticado pues no lo haría. Y hace la pregunta Roger de cuál es la oportunidad que existe para los nuevos entrantes, para los nuevos respecto a Bitcoin Cash. Roger responde diciendo que es importante notar que cualquiera puede entrar en este momento. No quiere decir que porque se debió haber entrado muchos años atrás, como por ejemplo el internet y empezar a usarlo en 1999, pues eso indicaría que tendrías que dejar de usarlo o no usarlo enseguida. Mi consejo es que empieces desde ya para que aproveches todas esas oportunidades que hay con criptomonedas y también existe especulación en el mercado y puedes hacer algo de dinero con esto. Gracias Roger, gracias Terry, gracias a la audiencia. Mi nombre es Lex Granados. Hasta una próxima oportunidad. And look forward to the good things that are coming in the future. We see a lot of great opportunities with that. I'm Terry Brock. Thank you for joining us today.